Mirad que ensalada rica, ensalada de verano, riquísima, como lo hacía mi madre, ¿eh? Cuando lo llevaba a recoger aceitunas, ¿eh? La pobre, mirad, no la preparaba tan rica, ¿eh? Mirad. Bueno, buenos días. Voy a hacer una ensaladilla de verano, ¿eh? Una ensaladilla de verano, que a mí me gusta mucho, ¿eh? La hacía mi madre. Bueno, es una ensaladilla muy, muy, muy antigua y, bueno, que yo creo que hay mucha gente, ¿está bien? Bueno, pues vamos a coger las patatas. Primero las patatas, vamos a coger patatillas, ¿eh? Patatillas... La 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 la... Vamos a coger una poquita patatita Uy, tengo patatas colores Tiene dos patatas con... Hay que ver lo que harí, ese es más que nunca pasar patatas Que me han tomado dos chicas Dos chicas Con toda Bueno, yo prendo y con esta tengo suficiente para hacer nuestra ensalada y helada. ¿Qué lleva nuestra ensalada de verano? Pues nuestra ensalada de verano lleva patatas, aceitunas, atún, cebolla, cebolla, pimiento y tomate. Y, sobre todo, aceite de oliva virgen extra. Aceitecito de oliva virgen extra. Bueno, aquí tenemos nuestro pelado de patatas. Bueno, pues algún día que otro no voy a usar el delantal porque me hace la puñeta en el cuello. Pues yo tengo las cervicales muy, muy, muy chungas. Y nada, me roza el cuello y ya estoy como mareadito. Y además no me sienta bien. No me sienta nadie. Entonces, tener cosas en el cuello, así que me rocen, como que me levanto hacia abajo para abajo y empiezo a rozarme toda la partita del cuello. Y bueno, y una cosita que iba a decir, porque hay una señora por ahí, ayer me escribió, ayer, aunque ayer, me escribió diciéndome que hay que ver qué poca humildad. Cuando digo que mi receta, o mi rosco, son los mejores del mundo. Vamos a ver. No es cuestión, señora, de humildad. Y le voy a contestar, si ve este vídeo. No es cuestión de humildad. Es cuestión de autoestima. Aquí la humildad no es. Es cuestión de, porque yo creo que se ve claramente que yo soy una persona humilde, y está feo que yo lo diga, pero es que no me queda otra, porque es que no tengo otra. De ser humilde, porque es que, vamos, más no puedo ser, ¿no? Y, aunque como ya he dicho, feo que yo lo diga. Y está feo que yo diga que hago los mejores roscos del mundo. Pero vamos a ver, si yo no me digo que estoy la mujer más guapa del mundo, la mejor del mundo, la mejor de... la voy a decir, no, mejor que ya me tiré por un puente. Porque entonces, es que no me quiero. O sea, no es cuestión ya de... de... de ser mejor que nadie. No, 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 no. No es mucho menos. Es cuestión de autoestima, ¿eh? Es cuestión de esta autoestima. Entonces yo veo... Hago mis platos, lo hago con todo el cariño del mundo, y con... Pues para mí, son los mejores del mundo. Que no es cuestión de humildad, que aquí no tiene nada que ver la humildad. La humildad se lleva por dentro. Y cada uno es como es, ¿no? Cada uno es como es. Vale, no es cuestión de humildad. Es cuestión de... de quererse a sí mismo, ¿no? Y yo, pues, me subo a la autoestima de esta manera, ¿eh? ¿Por qué no? ¿Qué no es uno decir que es el mejor del mundo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? En fin, mira, ya voy a usar mi joyita esta más antigua que en los años la Santa María Capuerca. ¿Eh? Bueno, y de camino que os mando un besito a todas, ¿eh? A María Luisa, a María Carmen, y nosotros, es que... Es que... A Fuenzanta, a mi Fuenzanta, que siempre está... Ay, y... Qué dulce de persona. Dice, yo no siré granada. Pero como si lo fuera, porque ya llevo muchos años en granada. Y a mí me gusta mucho. Mira. A mí también me gusta mucho Jaén. Que es muy bonita. ¿Eh? Y tiene mucho, mucho... Mucha cultura. Como granada. Escucha, qué leñe. ¿Eh? Cada uno. Lo suyo es lo mejor. A ver si nos enteramos. Muchas veces, como hay que reconocer, como mi ciudad, ¿eh? No voy a decir que sea la más bonita del mundo, pero que está entre la más bonita del mundo, por supuesto. Vamos a ver. Es que es obvio. Es que es obvio. Con los monumentos, con los monumentos que tenemos aquí, en nuestra ciudad. Y ya voy a dejar, no voy a hablar de monumentos. Voy a hablar de los paisajes. ¿Eh? Paisajes. Con Sierra Nevada, al fondo. ¿Eh? A ver qué ciudad tiene eso. Ninguna. Entonces, viene la ciudad tan cerca de la sierra y de la playa. Tenemos tierra, playa, un geoparque. Es geoparque mejor de Europa. ¿Eh? Y de los más antiguos de Europa. Claro, habrá mucha gente que no sepa qué era un geoparque. Pues yo os animo a que vengáis a Granada. ¿Eh? Para aquellos que no sabéis lo que es un geoparque. Y lo visitéis. Que os vayáis a quedar con la boca abierta. Decir, esto está en Granada, esto no está en Granada. Os vayáis a quedar con la boca abierta. Si no, buscadlo por internet. Que os voy a dejar, os lo digo, con la boca abierta. Una almocida. Fuera parte de Sierra Nevada. Ojo. Tenemos geoparque. Tenemos la empujarra. Tenemos... Si es que tenemos de todo. La empujarra. Os voy a contar una cosita que mucha gente a lo mejor no sabéis. Fueron asentamientos gallegos. Asentamientos gallegos. De gallegos que, bueno, que hicieron de los pueblos granadinos, pues, su tierra, ¿no? También que se parecen... También que se parecen poquito al norte, ¿eh? Por su clima y su... Y su... Y su montaña, ¿no? Bueno, aquí tenemos esto. Voy a dar unos huevos. Y aquí mismo los voy a coser. ¿Vale? Voy a coser cuatro huevos. Mi Mario dice, es que siempre me... Siempre hacen poquitos huevos. Bueno. Voy a hacer más huevos. Huevos, huevos, huevos. A ver, tengo uno. A ver, por aquí tengo yo más huevos. Por aquí no. Siempre tengo huevos esparciados porque se me acaban. Y luego los voy poniendo... Por cualquier laico. Bueno, los voy además porque van directamente a la... Al agua, ¿eh? Sin un... Sin un lado, ¿eh? Y estos cuatro huevecillos. A mí a Mario le encantan los huevos. En que son un chiquitillo, ¿eh? Son... Son... Vamos, un poquito más y parece un huevo de codorín. ¿Eh? Andamos bien la laico. ¿Eh? Y ahora se me cuesta con las patatas. ¿Eh? Ahí. Ver la laico. Y ahora aquí. A cocer. ¿Veis? Para que no tenga suciedad ninguna ni nada. Pues ya sabéis que los... Que los huevos... Pues ya se los sucien. Claro. ¿Veis? Bueno, estos los metemos en la libra. Y mientras se cuecen las patatas. ¿Veis? Voy a coger un minuto. ¿Veis? ¿Veis? Que tenía que haber yo comprado un minuto verde. Porque me he dado cuenta. Que ninguno había una chiquitillo. ¿Veis? Tengo... A ver. Tengo un pimiento que... Que lo haces todo grande. Y esto no lo voy a sacar. Ah, bien. Aquí tengo otro escondido. Este es el que voy a usar. Pero ya tengo que comprar pimiento. Lo tengo. Este es otro chiquitillo. Y esto es como... Aquí en una casa de pimiento. No vamos a hacer nada. Mirad. Un pimentito. ¿Veis? Voy a coger una cebollita. Pequeñita. ¿Eh? Una cebollita. Una cebollita. Esta voy a coger. ¿Eh? Ahí. Voy a pegarlo. Voy a coger el cuchillo. El otro día me corté con el cuchillo. Puñetero. Me corté ahí. Lo afilé demasiado. Vamos a cortarlo. Voy a echarle media cebollita. ¿Eh? Mejor la voy a echar entera. Vale. Esta parte que es más gordita. Esta la voy a dejar. Para ser un calabacín frito. Un calabacín que a mí me encanta. El calabacín frito. Ahora lo pongo con... Lo lío con... Y mañana me lo hago. Porque no tengo tortita. A mí me encanta el calabacín. Hacerlo en tortillas. Y luego meterme... O sea... Tostarme una tortita de esas. Mexicana. Y meterme la dentro. Uy, eso está... Madre mía. Pecado original. Aquí tengo la cebollita. Aquí el pimiento de la veilla. Vamos a ver. Este es. Con este puñetero me rajé esto. Míralo. Ahí me hizo una raucha. Chiquilla. Jumete. Ahí yo no le he hecho cuidado con el cuchillo esto, eh. La fila. Te quieres que no cortas y te llevas la mano. Y es una marca muy buena. De cuchillo. No voy a decir cuál. Pero es una marca muy, muy buena de cuchillo. No voy a hacer esto. No voy a hacer esto. Voy a partirlos aquí. Y voy a sacar una fuente. Una fuente, pero es que es que es la fuente. O sea, hago tanto, tanto de esto, tanta ensalada que no me coge la fuente. Bueno, yo voy a hacer lo posible por aquí. Esa fuente es tía. Voy a tener que comprar una buena fuente. Que luego no me coge. Pero bueno. ¿Veis cómo corta? Esto es una maravilla. Esto ahora hay que partirla así un chiquitito, ¿veis? Chiquitilla. Un chiquitito. Y así ya me lo dejo hecho. Me dejo lanzadadilla esta. Esta para cuando se levanten mis niños. Ya la tengo hecha. No sé lo que voy a poner encima de la ensaladilla. No lo sé. Ya mira a ver lo que tengo por ahí. A ver lo que hago. Además de la ensaladilla. Mucha gente me dice. Es que tú tienes que tener contenta tu familia. Bueno. Pues no tan descontento lo que pasa. Que hay días también. No te creas tú que a mí me apetece cocinar. Hay otros días que ya no me apetece cocinar. Y como son muy grandes. Yo puedo. Pedir lo que vosotros queráis por ahí. Y ya está. O hacerlo lo que queráis. Hay veces que no. Porque. A ver. Mi niño más pequeño. Mi niño más pequeño. Tiene 36 años. ¿Eh? 36. Sí. Y mi hija tiene 38. 37. Va a cumplir ahora 38. En julio. Hace 38 años. Entonces. Yo creo que ya son mayorcitos. ¿No? Para que de vez en cuando yo no tenga que hacer de comer. Y. Ayer. Ayer estoy en la playa. Ayer me fui a la playita. Madre mía. Qué bella del playa. Qué bella del playa. Nos fuimos a la. A las 6 de la madrugada. A las 6 de la mañana. La madrugada. La mañana. A las 6 de la mañana. Con una playita que nos dimos. Y hoy estamos. Hoy estamos destrozados. Están durmiendo todavía. Yo no. Pero. Además llegué a recogir la cocina. Porque ya os podéis imaginar. Cómo dejan. La cocina cuando tú te das. Yo creo que no. No hay mucho a decir. Y estoy recogiendo la cocina. Y. Estoy recogiendo la cocina. Y bueno. En fin. Haciendo cocina. Hasta mañana. Y ahora me he despertado. Me he hecho un poquito. Pero yo no soy de las que se duerme mucho. Me he despertado. Ahora mismo son las 11 menos 25. Y os voy a preparar una ensaladilla esta fresquita. Que hoy hace muy buen día en Granada. No sé si hayan visto lo de las fuerzas armadas. Que se celebraron aquí. Precioso. Dijen que estaba todo precioso. Yo me alegro mucho. Porque si yo no me fuera a ir a la playa. Me fuera a ir seguramente a verla. A mí me encanta. Y me pongo yo. Vaya. Me compro yo mi gorra de la bandera. España. Mi lazo. Mi todo. Bueno. Como buena española que soy. Muy orgullosa de mi país. Y. Y nada. Dile de decirle. Que estuvo bonito. La muchacha esta. Que se la tola en paracaídas. Que estuvieron todos muy bonitos. Y luego ha salido por su lado. Y todo. Que Granada es preciosa. Y el acto también es muy bonito. Las cosas como son. El acto es precioso. Yo creo que no se quedó ningún granadino en su casa. Porque ya os digo. Yo no me voy a la playa. Y me voy a verlo. Vaya que si me voy a verlo. Yo si. Digo. Yo que de pequeñita. Yo de. De. Voy a contar. Un secreto mío. Yo de. De pequeñita. Yo le decía a mi madre. Va a ser policía de tráfico. Ojo. No. Miento. Y decía a mi madre. Esto. Para que esto. Tienes que estudiar. Al final no estudia. Ni hice nada. Ni fui policía de tráfico. Ni fui nada. Pero oye. Pero es que. Es que. A bien. Me llamaba la atención. De ser. De ser del cuerpo. Vamos. A mi me gustaba todo esto. Me gustaba de. De niña. Y la verdad es que. Ayer dijeron que fue maravilloso. Además tengo una amiga. Que me la. Que. Que me la ha contado. Y no ha. No ha mandado vídeos. Tengo a mis hermanas. Que me han mandado vídeos. En motriller. De ese. Todo. Todo lo que es. Las armadas. Esta de. ¿Cómo se llama? De mar. Del mar. Y bueno. No sé. Yo no entiendo mucho de eso. Dicen que esto. Que fue un espectáculo maravilloso. Maravilloso también motriller. Esto va en motriller. Aquí en Granada. ¿No? Así que. Que se lo pasaron. Sus majestades. Bomba. Bomba. Se lo pasaron. Bueno. Como cualquier persona. Pues que habrían. Hecho leña. ¿No? Como cualquier persona. Porque son humanos. No es que no son. No es que. Acabarían. También hechos leña. Espera. Si nunca está ahí. ¿No? Porque creo. Si no me equivoco. ¿No? Que yo soy muy ignorante de estas cosas. El rey manda sobre todo el ejército. Creo. Entonces tiene que estar ahí. Presenciándolo. Porque el cría de las fuerzas armadas. Pues tiene que estar ahí. Es desempeñar su trabajo. ¿No? Como cada uno desempeñamos nuestro. Ahí. Ahí. Pues mira. Ya tengo. ¿Ves tú? La verdadera. Partilla. ¿Vale? Ahora voy a coger unas tres latillas de atún. Unas tres latillas de atún. Ahí. Voy a coger. Y las voy a preparar. Y las dejo preparar. Les quito el aceite. Para que así no tenga mezcla de ningún aceite. Y la ensalada tiene nada más que aceite y olívaro. De semestre. Y esto lo vamos a dejar mientras coser. Voy a abrir las latillas de atún. Voy a echarle tres. Vosotros les echáis. Esto es cuestión de gusto. Esto le podéis echar lo que os queráis. Como si queráis echarle muchísimo. Poquita patata. Esto es cada uno a su gusto. Mucho huevo. Como vosotros guste. Inclusive. Esta es la auténtica ensaladilla de verano. Auténtica. Ahora. Que tú quieres añadirle. Por ejemplo. Pepino no le va. El pepino no le va. Pero un maíz. Pues un maíz. Está bueno. En fin. Con citas que le vayan. Pero. El. Lo que he dicho antes. No le va. No. El pepino no le va. No es una pipirrena. Esto no le va. Cambio. Lo demás. Sí. ¿Eh? Si tú le añades maíz. Lo puedes añadir perfectamente. Ya no es ensaladilla de verano. Porque esta es la auténtica ensaladilla de verano. ¿Eh? ¿De acuerdo? Por lo menos aquí en mi tierra. Esta es la auténtica ensaladilla de verano. Venga. Hasta ahora. Bueno. Como dije antes. La aceitunilla. Yo la he hecho rellena de anchovas. ¿Eh? De hecho. De esta rellenilla de anchovas. Que nos encanta a todos. Y le enjuago. Yo no es enjuago. ¿Eh? Le quito. El. El líquido. Con el que vienen ya. ¿Eh? Pues que. Está un poco. Fuerte. Bien. Siempre un poquito. Con el líquido un poquito fuerte. Y a esto yo le quito también. Le quito el. El aceite entero. ¿Eh? Le quito enterito. Ahí. Vamos a apartarlas. Ahí. Ahora echarlas. Las tres las voy a echar. Voy a coger. ¿Eh? Y voy a coger un tapete. Que voy a ir echándolo tú. Para que. Porque luego no me coge. ¿Eh? Y luego. Para presentarlo. Pues. Lo he hecho en un. Lo he hecho en la fuentecita. ¿Eh? Para echarle sus fotitos. Todas sus cosas. Como. Como hay que hacer en el video. ¿No? Lo he hecho en la fuentecita. 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 pero me hace mucha gracia porque el protector me hace a mi mucha gracia, yo explico resulta que aquí en el brazo aquí en el brazo me di ¿no? con el protector pero había una zona que no me di y se me quedó esto lo tengo morenito un cacho blanco y el otro morenito y se me ha quedado ahí y parece un tatu y eso es lo que tiene el protector que como no pique esto así no, 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 vamos, se queda ahí no sé si he echado otra latita de tatu bueno, luego ya veré lo mismo le he hecho otra y esto vamos a vaciarle el cardo, ¿no veis? el cardito este que tiene pues este se lo vacio y ahora ¿ves? y la echo en agua le echo agua ¿que el abitito no pierde sabor? no, no pierde ningún sabor porque tiene la anchura dentro y no pierde sabor lo único que le quita es el líquido ese feo que tiene que vienen todas con ese líquido y es normal están pa' curarlas, ¿no? pa' conservarlas, ¿no? si no, no podría es más lógico pero bueno y hay gente que le gusta el líquido, ¿eh? y no pasa nada porque esto es un compuesto comestible, ¿no? que no es malo, ¿no? pero a mí particularmente no me gusta ni a mí ni a mi gente le gusta entonces yo se lo quito ¿sí? yo se lo quito no me gusta pues así eso me dijeron que estuvo precioso porque yo ya lo digo no estuve pero bueno, voy a echar aquí voy a echar aquí todas las cositas, ¿eh? todas las cositas del preparado vamos a echar aquí las de estas es que aquí se aliña muy bien ¿eh? quiero que lo veáis aquí se aliña muy bien es grande se aliña muy bien y aquí no voy a poder aliñarlo ¿ves? vamos a echar ya las citunillas total ya que no escurrí ahí viene escurrita esto está así las voy a echar todas, ¿eh? no quiero no te grazo esto sabe qué pasa que cada vez viene con más líquido y menos aceituna más líquido y menos aceituna ahí ahora cuando termina y cocerse las patatas las parto en trozos medianicos ni grandes ni chicos medianicos ¿y qué pasa? pues que le echo su atún luego su huevo escocia trocico y su aceite de oliva ahí está para chuparse lo de y ya tengo esto aquí bueno cuando sea las papas cocidas y los huevos os lo enseño ya la terminación porque ya está para terminar pues mirad ya sé lo que voy a poner con mi ensaladilla que ya sé lo que voy a poner que ya sé lo que voy a poner es que tengo unas chuletillas ahí de estas de palo de cerdo de hueso de hueso de chaldo de estas de los millos oye y una chuletilla y van que chuta con esta buena ensalada ¿qué os parece? estupendo ¿verdad? pues eso pues eso que lo venía a decir lo que voy a poner lo que voy a poner lo que voy a poner porque la ensaladilla está muy buena ¿eh? se la comen sola así no se vaya a pensar pero digo y para acompañarla ¿no? una jodida dice la carne y digo mira chuletilla tengo chuletilla dice el que guarda hay ahí es verdad las tengo cogelas por así de cogelas el que guarda no es mentira y esto ahí haciéndose cociéndose sobre el aire hasta ahora bueno mirad voy a ponerlo que lo acabo de sacar en agua fresquita ¿eh? ahí en agua fría y a estas patatas les vamos a quitar en el caldo ¿eh? a ver vamos a sacar el rumbo de aquí las chuletillas y los huevos ¡uy! ahí 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 en la baile así vamos a quitar agua a ver a ver ahí en agua fresquita que voy a tirarle el agua a ver a las patatas estas le voy a tirar el agua le voy a dejar un poquito que se enfríen ¿eh? bueno voy a mirar si está térmica ya veo que no está en térmica y yo las he quitado así ya están quitadas las voy a dejar aquí un poquito que se enfríen ¿eh? hasta ahora bueno queman un poquito ¿eh? pero la agua va para aquí ya uff guau 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 queman 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 que es un platito chico lo voy a ir partiendo en el hay ay jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja y la dejala un poco fria pero es que yo la quiero tener ya hecha porque así si me enfría esta puedo meterla en la nevera Estas patatas son demasiado gordas Demasiado gordas estas No me gustan tan gordas Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío ¿Ves tú? Es que no Cuando le echas el huevo Cuando le echas Pues sale un pedazo de ensalada Vamos Sale una señora ensalada Bueno, un besote de la placa Madre mía No os tenéis que esmerar En cómo partir las patatas No os tenéis que esmerar Esto lo partí a cieca Chicos, media anillo Andando Al final va a salir un pedazo de ensaladilla Pero una buena ensaladilla Carajo ¿Cómo quema? Esta está muy gorda Qué jardón de papas Qué jardón de papas Mejor Así como dice el refrán Más vale que sobre Que no que falte Y tiene aquí Como huevecillo De haberse abierto un huevo Ya tengo Cuando se levante mi hija Quería tener que llevarla al médico Porque del accidente de tráfico que tuvo Pues Ayer le lleva dos días con fiebre Eso de bien De bien que me lo han mirado De bien que me lo han mirado Y de mañana le voy a llevar al médico Hombre, si sigue así hoy La llevo para urgente Si no Que veo que hoy no tiene fe De mañana al médico Este se pegó Con el cinturón Se pegó en el Pechico La fastidia En fin Esperemos que no sea nada Que sea cosa del golpe nada más Y ya está Yo no quiero que tenga mi hija Por supuesto Ahí está Ahí Ahí va Ya está Me estoy viendo aquí Y esto Me estoy viendo aquí también Ahí Ahí va Que huevos Es muy puñetero Es muy, muy puñetero Vamos a echar Esto aquí La carne Vamos a dejarla aquí Un poquito echándole agua Pero más frutito Ahí A evitarle el agua fría Ahí Para que se me descongelen Las chuletillas Para cuando se levante Tengo las chuletas Descongeladas Tengo las chuletas Descongeladas La ensaladilla Esta hecha de verano Digo la ensaladilla rusa Ahí va a decir La ensaladilla está de verano Ya se la tengo preparadita Cuando se levante Mi hijo ya está despierto Ese ya Está despierto Ay Y dos jugaditos Y si De verdad Me voy a jugar Necesito Para el huevo El huevo Cada vez como Dos huevos De ellos me han salido Puñetero Los huevos Un huevo Un huevo Vamos a echarle El atún Ahí Ya le hemos echado La aceitunilla Ya la habéis visto La aceituna No sé Ahí Esto ya mismo está hecho Y ya mismo se me cuela aquí Mija Esto está ya Más que hecho Por ahí Por ahí escucho Lo que está Ahí Vamos a echar El atún Y ahora vamos a echar Los huevos Los huevos Que me parece Me llevan a ser pocos Tiene que le echar más Y lo he hecho así De grandes Porque le gusta así Grande Y este como ha salido Chuchurría Este que tendría Alguna aberturilla Lo que sea O al echarlo Las patatas Yo pues sé Yo pues sé Yo pues sé Lo que ha pasado El otro Lo voy a poner de adorno Ahora en la fuente Ahí Picaíto 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 Ahí No es muy picaíro Porque aquí gusta así Y ahora vamos a echarle Un poquito de sal Muy poquita sal Porque ya tiene Lo voy a tapar Y lo voy a Le voy a echar el aceite Donde está la tapadera Esto Aquí ¿Ves? Le pongo su tapadera Y ahora le echo su tapadera Por aquí Un poquito de sal Chuchuchuchuchu Ahí Una poquita Ahora un buen chorreón De aceite Un buen chorreón De aceite Ahí ¿Ves? Mira Mira Que ensalada Que maravilla ¿Ves? Ahí Un buen chorreón de aceite y ahora para no variar ahora hay que tener mucho cuidado y mucho cuidado y con almobes se remueve todo y cae toda la verdura bueno que ahora vamos a ver cómo cae la verdura y dónde cae vamos a ver se me ha pegado una papa ha salido espachurrado ahora se está removiéndose bien vamos a moverlo bien mirad 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 que ensaladilla yo voy a probarla a vuestra salud que buena buenísima buenísima buena ya está hecha y ahora con mucho cuidado y con la vamos a poner aquí para que no se nos deshagan las patatas vamos a ponerla aquí ay 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 para echarle la fotico no voy a echar la foto ahí en el taco sería fea no ay ay qué buena voy a llenar el tapete el tapete de la fuente que se ve ahí bien llenica ahora no se ve en la jituna ya con la más ahora sí se ve veis ahí muchas chichonillas ahí que se vean bien contra parece que no tiene chichona ni tiene hena y aquí vamos a echar unas cositas de patatas más ahí mirad que fue un tren mira por aquí no tiene ahí veis y ahora vamos a poner y ahora vamos a poner este huevecillo que lo hemos puesto aquí eh lo vamos a hacer uy mira no te pechaste que hago todo que se menía ahí un huevecito por aquí eh otro huevecito por aquí aquí es lo alto que se vea que se vea aquí que se vea aquí que se vea ahí y el hond esta salió corriendo para que no se lo coma nadie y aquí vea ya vamos a poner la aceitunilla ahí que os parece eh una buena ensaladilla eh voy a poner más ensaladilla aquí ahí ahí esto para abajo se va a llenar ahí tenéis mirad mirad que ensaladilla veis esta ensalada está buenísima buenísima veis que el aceite el aceite mmm aquí sí que no tiene que fallar eh el aceite de oliva virgen extra eh aquí no puede fallar aquí otro aceite no está bueno eh os lo digo y lo digo de corazón mirad que cosa marica de ensalada mmm hasta luego chau